Bajando solo no escucho, me quiero escapar Bajando solo no te veo, no puedo caminar Me quema un fuego en las entrañas, lo quiero apagar Pues yo termino tan temprano, antes de empezar Antes de empezar Bajando solo yo soy mudo Ya no sé hablar Bajando solo paralítico Déjame terminar Todos tus aplausos fueron balas No me pueden rescatar Y yo termino tan temprano Antes de empezar 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 Antes de empezar